Antes de hablar, Rafael, del tema geopolítico, ¿cómo veis vosotros, cómo ves tú, las elecciones de medio término en Estados Unidos? Porque esto es un indicador también de perspectiva. ¿Cómo ves las últimas elecciones alemanas que se han concluido con un gobierno y las próximas elecciones en Francia? Que puede ser importante, así que son importantes. Y por lo tanto, ¿cómo esto, si esto, lo que pensáis, se puede empatar en algo? Bueno, pues a ver, yo creo que efectivamente con unas expectativas muy diferentes en unos casos y en otros. Frente a la estabilidad que ha proporcionado este gobierno tripartito en Alemania, que ha confirmado las expectativas que se habían puesto una vez que se conocieron los resultados. Una vez más, Alemania da estas muestras de que es capaz de llegar a gobiernos de coalición, a grandes coaliciones que son un ancla, no olvidemos, para toda Europa. Y que genera mucha estabilidad a nivel político también, no solo en el país, sino en política europea, pues tenemos algo más de incertidumbre en el caso de Francia. Aunque parece que Macron es el líder político francés con mayor probabilidad de ganar, al menos desde luego, una segunda vuelta. Y esto, bueno, pues daría también mucha estabilidad a este eje franco-alemán en Europa. Y sin embargo, nos preocupa más las elecciones dentro de un par de años, dos años y medio, en Estados Unidos. Porque el ambiente está claramente muy polarizado, todavía no se han asimilado bien los resultados de las elecciones anteriores. Entonces, Biden, lamentablemente, pues está defraudando un poco las expectativas que se habían creado, en parte por su electorado. Y este clima de confrontación de un país dividido, pues son unas noticias pésimas para el país y, desde luego, para la política internacional. No hay que olvidar que sea cual sea el resultado de las próximas elecciones norteamericanas, pues el país seguirá estando muy polarizado, muy dividido. Y esto, pues dificulta mucho, que, como estamos viendo, pues permita que Estados Unidos sea un país que genere certidumbre, estabilidad, sobre todo en las relaciones internacionales. Hay otros ámbitos en los que, independientemente de quién gane, pues las tensiones geopolíticas van a seguir estando ahí. Es decir, lo estamos viendo con Rusia y lo vemos en esta pugna económico-tecnológica, incluso militar, con China, que, bueno, pues es un foco adicional de riesgo en tensiones geopolíticas. Gracias, claro.